Bueno, las últimas horas, más concretamente el martes, han iniciado una segunda etapa de inspección y una tarea de recorrido para ver cómo están las cosas en materia de tendido eléctrico de Rosario, para ver quién está en orden y quién no. ¿Cómo se viene trabajando? Sí, la empresa ha tomado una política de cara al verano, en donde se va a hacer una campaña intensiva para tratar de modificar el uso irracional de la energía, fundamentalmente del lado de aquellos que no tienen las condiciones de instalación incorrectas. En eso hemos agarrado grandes áreas, la primera fue la zona de las cuatro plazas, la segunda la zona del parque de independencia, y allí se hace una revisión integral, se revisan todos los suministros y bueno, las detecciones que se van encontrando se regularizan y obviamente están las penalizaciones correspondientes para aquellos que no tienen la instalación en correcta posición. ¿Han encontrado muchas irregularidades? En principio podríamos decir que es un porcentaje que se da en todas las empresas eléctricas, pero la particularidad es que hay gran cantidad de conexiones directas y conexiones que constituyen hurto de energía. La empresa tiene, hay dos formas jurídicas de penalización, una que es el hurto, cuando es una conexión sin medición o es una interrupción de la instalación de la red antes de la medición, y otra que es la defraudación, que es cuando se modifica la estructura de la medición. Lo que nos estamos encontrando es que la mitad de las adulteraciones constituyen hurto y nosotros entendemos que la población no está comprendiendo que el hurto de energía está penado por la ley y es un delito penal. O sea, perdón, como se dice comúnmente, el que roba la luz puede ir preso. El que roba la luz va preso. Debe ir preso. Sí, digamos, con todos los trámites formales. Sí, 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 pero para que se entienda. Y para prueba de eso está uno de los últimos casos, que en calle Larrea, en la zona oeste, donde una empresaria, una dueña de un supermercado, en casos recurrentes de no tratar de regularizar y mantener su condición directa, bueno, tuvo una sentencia firme por hurto de energía. Y entonces, bueno, la idea nuestra es que la gente comprenda, que no se vea sorprendida en la buena fe, con algún electricista que quizás, tratando de comunicarle que puede hacer un mecanismo de ahorro de energía, lo que le está haciendo es un daño en la instalación que constituye un delito penal. Y ese delito penal después es complejo para todos. Es complejo para la empresa porque no es la idea de la empresa meter presa a la gente. Y es complejo para aquel que sufre, digamos, el proceso penal, porque es largo, es tedioso, es costoso para el cliente, porque tiene que poner su abogado, tiene que defenderse ante la justicia. Entonces, bueno, la idea nuestra es que esta comunicación sirva y estos operativos sirvan para cambiar la conducta, que es lo más importante. Y en los casos de hurto de energía comprobados, ¿se hace una ecuación, un prorrateo y debe pagar lo que ha consumido ilegalmente? Sí, la empresa lo que hace es, si hay una regularización, verifica los consumos posteriores, que serían los consumos bien medidos, y con ese consumo estima un año hacia atrás y hace la facturación correspondiente. Obviamente, la política de la empresa es mantener al cliente activo, mantener al cliente en una condición de pago. Por lo tanto, la presión para el pago es conforme a su capacidad económica. La empresa no está interesada en quitarle el plato de comida a la gente. La empresa lo que quiere es que la gente consuma regularmente, que haga un uso responsable, digamos, si tiene muchos electrodomésticos, que lo usa en la medida de lo posible, pero no un uso irracional. Porque lo que pasa cuando uno tiene la instalación adulterada, es que a lo mejor el aire acondicionado lo prende cuatro horas antes de irse a dormir, para que la pieza esté bien fresca, y si tendría que pagar la energía, lo prende antes de irse a dormir. Entonces, lo que tratamos nosotros es que la gente establezca una conducta, y esa conducta, digamos, sea correcta, y después evalúe el precio. Hoy la energía eléctrica, si bien la gente lo percibe que es cara, digamos, si uno compara cocinar un asado con una parrilla eléctrica, a lo mejor cuesta dos pesos, porque son tres kilos. Y si compra una bolsa de carbón, cuesta diez. Entonces, cuando uno hace relaciones de lo caro o lo barato, siempre hay que ponerlo dentro del contexto. La energía, cada dos meses, bimestralmente, quizás le pueda significar un esfuerzo económico a la gente. Pero prorrateado en los días, no es tanto. Y no hace falta robar. Lo que hace falta es tener un uso controlado. Y esa es la política de la empresa. Hugo, recién me decía que por ahí, cuando llegan a un lugar, la gente dice que fueron sorprendidos en su buena fe por un electricista. ¿Han detectado electricistas que se dedican a esta tarea? ¿Están identificados? Sí, en eso la gente que no se adapta a esta condición de irregularidad, sino que está siempre formal, brinda muchísimo apoyo. Porque habitualmente son denuncias anónimas. Las denuncias anónimas nosotros las recibimos a través de carta, correspondencia, vía web. No tenemos problema y tratamos a todas. Entonces, denuncian, por ejemplo, al electricista que está vendiendo su producto o cuando nosotros hacemos una inspección, el electricista va y vuelve a reponer la instalación. Entonces, ahí nosotros hacemos una investigación conjunto con la justicia, con la cual tenemos muchísima colaboración, tanto de la justicia como de la policía. Y en esas investigaciones lo detectamos infraganti y ahí hacemos todo el proceso contra los electricistas. En Granado Baigorria, el año pasado hicimos un buen operativo donde pudimos atrapar a alguien que con el engaño y el ardid estaba haciendo estas instalaciones. Hugo, y en esta recorrida, ¿qué hacen para detectar el consumo ilegal de la electricidad o el hurto? ¿Cuál es el sector más propenso a colgarse de la luz? ¿Son los empresarios, son las casas particulares, algún tipo de prece particular? Bueno, en realidad lo que nosotros detectamos es que es una cuestión de cultura. No está reflejado directamente, no está demostrado que la condición económica sea el motivador para la conexión. Es principalmente el sentido de que no pasa nada o alguna gente lo hace en sentido de repudio hacia el bien público. Si robarle al Estado está bien y entonces yo quiero robarle. Sin evaluar cuáles son las consecuencias. Y acá eso es un tema cultural muy difícil. Roba un médico, roba un enfermero, roba a alguien de muy bajos recursos. Lo que pasa es que la empresa ahí sí tiene distintos instrumentos económicos para cada segmento. Porque si bien el acto judicialmente es el mismo, digamos el robo para la justicia es para todos igual, en el punto de vista económico la empresa tiene instrumentos distintos porque aquel que tiene gran capacidad económica debe responder en su totalidad y aquel que vive en un segmento marginal, un segmento de mucha vulnerabilidad, la empresa tiene hoy toda una estrategia para tratar de incluir generando más ciudadanía que penalizaciones. Eso para nosotros, siendo del Estado y siendo una empresa que tiene que prestar el servicio a todos los habitantes por obligación, entonces debemos generar instrumentos comerciales para poder incluir a todos dentro de la empresa. ¿Han detectado muchas conexiones ilegales de las denominadas caseras, no hechas por especialistas, donde el riesgo de la familia es latente y el peligro de electrocución también? Habitualmente sí, se da más en la gente de escasos recursos. Ahí, bueno, a veces aventuran en algunas combinaciones de la instalación que generan riesgo, como usar, por ejemplo, las cañerías de agua como un elemento que técnicamente se llama el neutro y eso constituye un riesgo para la familia. Hemos trabajado mucho, por ejemplo, en la zona de Fonavis para tratar de evitar ese tipo de instalaciones que, adulteradas, generan riesgo. Si la empresa trata de bregar por la seguridad de todos los habitantes y si hay una actitud riesgosa, independientemente de la parte penal y la parte jurídica y la parte económica, la empresa trata de hacer instalaciones que sean seguras porque el poder de policía y el poder de riesgo eléctrico es de la empresa y nosotros tenemos que asegurar el bienestar de la gente. Hugo, la última y es la pregunta del millón. ¿Qué va a pasar en el verano? ¿Va a haber cortes? ¿Va a haber menos que el verano pasado? ¿Cómo está la situación actualmente? Bueno, el verano, digamos, las contingencias climáticas dependen mucho también del clima. Los fuertes calores sostenidos son complejos. Son complejos para cualquier instalación, la de Rosario o la de cualquier lugar. Nosotros tratamos, dentro de lo que es control de pérdida, tratar de bajar un poquito el consumo en esto de lo que es la irregularidad. Y después la empresa tiene los planes de obra en marcha, estamos tratando de cumplir con todos y eso no significa que podamos, digamos, eliminar los cortes. Pero sí que la empresa se está preparando para minimizarlos y bajar la incertidumbre, que es un tema que nosotros es muy importante dentro de la empresa y es que a la gente no le parezca que seguro se le va a cortar. La sensación que tiene que tener la gente es que es muy probable que no se corte. Bueno, esa relación de incertidumbre es la que se está trabajando y estamos en continua obra. En el centro se están viendo obras y en los barrios también para tratar de bajar eso.